Mi origen es el de una familia de esfuerzo, trabajo y sacrificio. En los cinco años y medio que Roberto Borges estuvo al frente del gobierno de Quintana Roo, familiares, amigos y empleados de su familia adquirieron terrenos, residencias y predios de la Reserva Territorial en Cozumel. En mayo del 2011, un mes después de que Roberto Borges Angulo asumió la gubernatura, el Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo entregó a César Celso González Hermosillo y Melgarejo dos predios de la Reserva Territorial del Estado, que suman una extensión de 20.000 metros cuadrados en la isla de Cozumel. Hace 30 años, César Celso González Hermosillo, originario de la Ciudad de México, llegó a vivir a Cozumel, abogado de 66 años de edad y amigo cercano a la familia Borges. En 1994, defendió al padre del mandatario estatal cuando fue encarcelado por fraude. El primero de los predios de 12.445 metros cuadrados que recibió González Hermosillo se encuentran dentro de un área de reserva ecológica, a un costado de la carretera costera sur, El Cedral. Por estas tierras, pagó el gobierno 1.244.565 pesos. Esto equivale a 100 pesos el metro cuadrado en una zona cercana a los hoteles y parques de arrecifes del Mar Caribe. El valor en la mayor parte de las operaciones que se refleja, lo que hemos encontrado es que no corresponde a un valor comercial. Prácticamente regalados. La responsabilidad del instituto era proteger y darle valor a los activos y a los predios del gobierno, no rematarlos. La misma operación se repitió con el otro terreno de 7.453 metros cuadrados que también pertenecía al Instituto de Patrimonio de Quintana Roo, cuyo comité preside el gobernador. En este caso, González Hermosillo pagó 745.367 pesos por el predio que se localiza cerca a la Administración Portuaria Integral y del muelle de la Terminal de Transbordadores. Estos predios pertenecían al estado de Quintana Roo y Roberto Borges era el posesionario de estos predios. Es gente que no tiene dinero, como es abogado Hermosillo y otras gentes. Son gentes de fachada. Las propiedades que González Hermosillo adquirió en Cozumel durante los últimos cinco años contrastan con la modesta casa en que vive. En la calle 20 Norte, 1605, Colonia Emiliano Zapata. César Celso González Hermosillo también adquirió esta propiedad, que se ubica en Avenida Benito Juárez, número 1248, en el centro de Cozumel. En el 2014, González Hermosillo transfirió esta propiedad junto con los dos terrenos de 12.000 metros cuadrados de la Reserva Territorial a María Lourdes Pinelo Nieto, quien lleva más de 30 años trabajando como secretaria de la familia Borges. María Lourdes vive en una modesta casa de la colonia Flores Magón. También la buscamos en su domicilio. No sé si encuentran en este momento, está trabajando. ¿Dónde queda su oficina? Creo que quedan a 2, no sé, no sé muy bien. Ya trabaja desde una empresa, no sé cómo se llama, es verdad. Solo sé que es secretaria de la familia. ¿Y cuántos años lleva trabajando como secretaria? Creo que tiene más de 30 años. El 3 de diciembre del 2013, el Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo le vendió otro terreno de la Reserva Territorial a María Rosa Yolanda Ángulo Castilla, madre del gobernador. Un terreno de 111,763 metros cuadrados que se ubica en el kilómetro 18 más 244 de la carretera costera sur a un costado del Hotel Ibero Star. La madre de Borges pagó 15,367,523 pesos por los terrenos en el plazo de un año. El metro cuadrado de terreno le salió en 137 pesos con playa frente al Parque Marino Nacional de Arrecifes. El metro cuadrado de terreno en esa zona se cotiza en 2,000 pesos. En noviembre del 2014, le entregaron formalmente las tierras. Fue un verdadero saqueo. Fue un verdadero quebranto al patrimonio del Estado, directo a Quintana Roo y a la sociedad quintanarroense. Este terreno que el IPAE le entregó a la madre de Borges, colinda con el predio de la familia Borges, llamado Punta Francesa, que se ubica en el kilómetro 18 de la carretera costera sur. Un año antes de que Borges le entregara a su madre el predio, su padre empezó a realizar trabajos en el lugar. Organizaciones ambientalistas lo acusaron ante Profepa de rellenar con arena los arrecifes para hacer una playa artificial. Y en abril del 2015, la madre de Borges le cede esas 11.7 hectáreas de reserva territorial a César Celso González Hermosillo. Es por esto que para mí la familia es lo más importante. Y la familia es la base de la sociedad. Por eso mi idea es luchar para garantizar una mejor calidad de vida para todas las familias quintanarroenses. Gracias por ver el video.